Wander BMX La más completa y avanzada línea de lubricantes para tu moto Mineral, semisintético y 100% sintético Exigí lo mejor para tu moto Exigí Wander BMX Amigos y amigas, muy pero muy buenas motos Y llegamos a la final del minicross Un campeonato argentino, minicross argentino Que se corrieron cuatro flechas Y hoy estamos aquí en la provincia de Buenos Aires Para terminar en la localidad de América Junto con el campeonato, la final del campeonato pampeano Así que vamos a ver las mangas de la categoría minicross A y B Y 65 centímetros cúbicos Más dos categorías que vamos a mostrar del campeonato pampeano Así que arrancamos el programa de esta manera Crossword agradece las siguientes empresas Estamos trabajando ¿Cómo andas Jorjito? Un abrazo que no salga en la cámara Lo hiciste tanto tiempo Un gusto Vine especialmente a saludarte a vos Lo que a vos te hace falta Alejarte de acá Alejarte de acá Bueno muchachos Ahora sí Vamos a ver La primera manga de la categoría MX, MNX, A y MNX, B Primera manga Aquí en América Vamos Con el 50B El Socorro está muy lindo Y lo salto Primero A mis papás A mi hermano Y a todos los que me apoyaron para venir Bueno y arranca la final del campeonato argentino de minicross Y hemos venido a un circuito increíble Un circuito que a nosotros nos es muy grato en el recuerdo también Porque en el año 2008 trajimos también en este circuito del campeonato argentino de minicross Y aquí estamos con las categorías minicross A y minicross B Que llegan a la provincia de Buenos Aires A América Esta ciudad preciosa que tiene el oeste de la provincia de Buenos Aires ¿Cómo te va Claudio? Muy bien Luisito Buenas noches amigos Siete pilotos en esta primera manga de la jornada En minicross B Los pilotos números 211 Francisco Mericchetti 215 para Nathaniel Navarro Tomás Carabajal lo hizo con el 285 Y el 226 para Valentín Martín González En tanto que en la categoría minicross A El número 112 Pertenece a Jerónimo García El número 110 a Santiago Ferrari Y el 151 al más serio de la división Ciro Di Claudio Con esa cara adusta que tiene Gran piloto acelerando el piloto que viene de Chivilcoy Y estaba la gente de Radatiri La gente de Comodoro Rivadavia También había de Río Turbio Por supuesto de la provincia de Buenos Aires Y hicimos una nota ¿A quién le hicimos nota Claudio? Hicimos nota a todos los pilotos Y ahora vamos a escuchar a Ferrari Santino Ferrari Y el circuito está muy bueno Saltos cortos como para minicross Muy rápido el circuito ¿Juntos? Sí Le agradezco a mi papá A mi mamá, a mi abuelo Y a toda mi familia Y invito a todos los argentinos A correr el año que viene El nacional de minicross Bueno, muchas gracias a los chicos Estuvimos por supuesto con Jorge El Negro Ochoa Gran piloto por supuesto Y además organizador del pampeano Y que nos recibió con el minicross Un circuito impresionante hizo Jorge Ochoa esto nos decía ¿Cómo estás Jorge? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Luis ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien El circuito impresionante Como son todos tus circuitos Sí, gracias a Dios Bueno, ayer estaba medio Preocupado con el tema Viste, bueno Tiene la temperatura Y la tierra esta Nos juega un poquito en contra Con el tema polvillo Pero bueno Creo que hemos llegado bastante bien Con la humedad A la tarde Como para hoy Ver a ver que podemos presentar Lo mejor posible ¿Cuántos pilotos estimás Que van a estar hoy? Yo si los quieren Estoy entre 100 y 120 pilotos Así que el pampeano Gracias a Dios bien Hemos podido terminar Con buena cantidad De pilotos Con lo que se vio a hacer Así que bueno Contento Bueno, Jorge Muchas gracias No, gracias a ustedes Y bueno Agradecerle a todos Los que nos dan una mano Y ustedes por supuesto También Que a nosotros nos interesa Mucho el tema del minicross Con los chiquitos Este Y el año que viene Si podemos hacer algo También vamos Vamos a votar Para seguir haciendo algo Porque nos interesa Y queremos que crezca O sea que el semisero Digamos del motocross Muchas gracias Jorge Repasamos las posiciones De esta primera manga En minicross A El ganador fue Ciro Di Claudio Seguido de Santiago Ferrari Jerónimo García Y en minicross B El ganador fue Tomás Carabajal Seguido de Francisco Menichetti Y Nataniel Navarro 111 Terrenerando 151 Hola Yo soy Hugo Christensen Y quiero De la categoría 65 Y quiero invitar A todos los pilotos De minicross De la Argentina Al nacional de minicross Del año que viene En el 2016